Vamos a ver, sobre la circunferencia goniométrica, señalamos un ángulo alfa en el primer cuadrante y a partir de él dibujamos los ángulos 160 menos alfa. Vamos a ver la relación que hay entre el ángulo alfa y 160 menos alfa. Entonces yo me hago la circunferencia goniométrica, que eso tú me lo dices a mí en la calle y te pego. Eres un goniométrico y me cojo y digo ángulo alfa, ¿vale? ¿Cuál sería el ángulo 160 menos alfa? 160 hasta aquí, si le resto alfa sería este. Este sería 160 menos alfa. Y ahora cojo y señalo el seno de este. Fíjate que el seno de alfa es exactamente igual que el seno de 160 menos alfa. Mide lo mismo y además son positivos. Así que puedo escribir que el seno de 180 menos alfa es igual al seno de alfa. Ahora el coseno ¿Cómo? No, es positivo, va para arriba. También. Ahora, el coseno de este mide lo mismo que el de este. Pero este sí es verdad que es negativo. Entonces yo puedo escribir que el coseno de 160 menos alfa es el menos coseno de alfa. Y yo pasé la tangente lo que hago es dividir. La tangente de 160 menos alfa sería el seno de 160 menos alfa que es seno de alfa entre el coseno de 160 menos alfa que es menos coseno de alfa. Y el seno partido de coseno es la tangente. hay que seguir esa lógica siempre. El otro 180 más alfa me hago la circunferencia goniométrica señaló alfa y ahora 180 más alfa sería contando de 180 alfa ¿Vale? Entonces dibujo el seno de alfa fíjate que vale lo mismo que el seno de 160 menos alfa 180 más alfa pero con el signo cambiado. Entonces yo puedo escribir que el seno de 180 más alfa es igual a menos el seno de alfa. El coseno coseno de 180 más alfa es el de alfa es este y el de 180 más alfa es este el cateto contiguo. Es igual pero cambiado de signo. Entonces sería igual que menos el coseno de alfa y la tangente de 180 más alfa es el seno de 180 más alfa que es el menos seno de alfa partido el coseno de 180 más alfa que es el menos coseno de alfa. Menos entre menos más y seno entre coseno tangente. La tangente es igual para la otra. y ahora vamos a hacer el más divertido ¿qué es esto? ¿qué? Anzuelo y ese a ver lo buscamos. ¿A ver? Esto es el lazo. La zeta es al revés. La zeta es así. Sí. ¿Tiene goma? Ahora me dan alfa y 360 menos alfa. Circunferencia con neumétrica. Cada vez me sale con más forma de de huevo. Vamos a ver. Si esto es alfa 360 menos alfa sería dar toda la vuelta y restarle alfa. ¿Vale? Entonces, si esto estuviera bien dibujado fíjate que el seno de 360 menos alfa es el mismo que de alfa pero para abajo. O sea, sería menos seno de alfa. Y el coseno es el mismo. Los dos son positivos. Vamos, caen uno encima de otro. Y la tangente sería el seno de 360 menos alfa que es menos seno de alfa partido el coseno de 360 menos alfa que es el coseno de alfa. Menos entre más, menos. Seno entre coseno, tangente. Así que la tangente cambia de signo. ¿Cómo te ha quedado?